Acto seguido vamos a ver todos los materiales que se han ido depositando en el Museo Provincial como consecuencia de 13 intensos trabajos de excavaciones arqueológicas en el municipio de Terrinches, tanto en el yacimiento Castillejo de Bonete como también en el yacimiento de la Ontavia, las extremas romanas de la Ontavia. Todo ello como consecuencia del intenso trabajo realizado por el Ayuntamiento de Terrinches en colaboración con diferentes administraciones públicas, equipos interdisciplinares de arqueólogos, universidades en los últimos 13 años. Estamos en el yacimiento romano de la Ontavia. Tenemos por un lado lo que es el complejo termal de más de 340 metros cuadrados y en la actualidad lo que estamos tratando de delimitar e investigar es una estructura habitacional, una casa completa de época romana. Lo que estamos descubriendo es una casa con peristilo central, como es aquella parte que tenemos allí, con columnas alrededor de ese patio central. Todo el lateral lo que tendríamos sería una serie de estancias, en unos casos son almacenes, en otros casos pueden ser habitaciones o sencillamente comedores, cocinas o zonas de recibidor. Lo que nos está dando en la actualidad es una casa en torno a unos 1.000, 1.100 metros cuadrados. O sea, nos hacemos una idea de que estas zonas habitacionales son de un tamaño considerable con respecto también al igual que las termas. También estamos conociendo en cierto modo lo que es el urbanismo, o sea, paralelo a este muro que tenemos de 44 metros de longitud, nos está saliendo una calle que va a finalizar en otra calle totalmente transversal viendo lo que es un edificio totalmente ortogonal con un urbanismo ya premeditado y planificado previamente. Este es uno de los laterales en donde llegaría la casa típica romana, de patio central. Lo que vemos aquí es una parte de la basa original donde se ubicaría una columna que en un momento posterior lo que han hecho ha sido reutilizarla y adosarla al muro para seguramente construir algún tipo de banco corrido o parapeto de madera adosado al muro lateral. Bueno, en la última fase lo que tenemos es precisamente una reutilización de estos espacios como zonas de enterramiento. Si vemos aquí hay restos de un cráneo humano estamos pendientes de estudiar lo que son estas dos tumbas. Por un lado la tumba 67 y la tumba 68. Si vemos lo que han hecho ha sido una vez que estaba amortizado el espacio no veían el muro y lo que hicieron fue construir estos recintos funerarios cortando el muro anterior, con lo cual vamos conociendo lo que es el proceso de construcción y el proceso de destrucción dentro de un mismo yacimiento. En este lugar hemos encontrado un edificio muy grande, con unos muros muy anchos con un eje longitudinal que casi llega a los 20 metros y que está separado del grueso, del cuerpo principal, de los túmulos conectados por corredores. Es un edificio que todavía está en proceso de excavación, como veis y que de momento la verdad no hay paralelos, no tenemos muy claro cuál es la actividad que se desarrolló aquí. Estamos investigándolo y cuando terminemos podremos dar una explicación satisfactoria. Lo que tenemos detrás de nosotros, para que nos hagamos una idea, esta es la zona nueva donde hemos encontrado el individuo, es la tumba 7, el individuo metido en un corredor nuevo, el corredor 3, y para que os hagáis una idea clara de lo que estamos hablando, lo que tendríamos detrás es el túmulo principal, que está justo encima de una cueva natural, de una sima, en donde ellos, para asociarse de otros túmulos secundarios, lo que hacen es construir estos corredores, que llamamos, que conectan los túmulos secundarios con el túmulo principal. Por eso nosotros en Castillejo del Bonete hablamos de un complejo tumular, no hablamos de un único túmulo, porque hay distintos túmulos que se conectan por medio de grandes corredores con el túmulo principal, que es el que tiene la cueva debajo, que es lo que estructura todo el resto del yacimiento. Una de las cuestiones que hemos descubierto importantes de Castillejo del Bonete es que hay varias de sus construcciones, de sus muros, que estaban orientados astronómicamente, concretamente a varios eventos que a lo largo del año sucedían en aquel momento, hace 4.000 años. El caso de este corredor es que está orientado astronómicamente al equinoccio, mientras que la Peña del Cambrón, que es la meseta que tengo a mis espaldas, el sol sale por la mitad de esa especie de gran altar natural o gran mesa natural. Es un conjunto de orientaciones astronómicas que el Instituto Astrofísico de Canarias y la Universidad de La Laguna nos han certificado que todo el monumento miraba al cielo a la vez que a la tierra, porque sabéis que tenemos una cueva bajo nuestros pies, en la que ellos pintaron, hicieron arte, grabados y pinturas rupestres, hicieron ceremonias vinculadas con el muerto y con el inframundo naturalmente, con el mundo subterráneo. Después de ver Castillejo del Bonete lo que vamos a hacer es bajar al lugar donde hacemos el trabajo de laboratorio y comprobar cómo inventaríamos, procesamos el material, antes de llevarlo al Museo de Ciudad Real. Vamos para allá. Una vez acabado el trabajo de campo lo que hacemos es realizar el trabajo de laboratorio que hacemos los arqueólogos y para ello utilizamos estas instalaciones en el albergue municipal y juvenil de Terrinches. Aquí lo que hacemos es lavar el material con mucho cuidado, inventariarlo y prepararlo en definitiva para la investigación y también para luego depositarlo en el Museo de Ciudad Real. Acompañadnos y vednos trabajar. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Alberto, ¿qué tal va eso? Bien. ¿Cómo vas? Sí. ¿Qué tal vais? ¿Qué tal el lavado y el inventariado? Bien. Ah, ya veo, fantástico, hoy se ha avanzado un montón. Ellas están aquí lavando el material, lo preparan para el museo, lo secan, lo inventarían, con, bueno, naturalmente la supervisión del equipo arqueológico. Bueno, contándoos un poco qué es lo que hacéis. Soy Mari Carmen Algaba y estoy aquí pues regando cerámica, la que hemos encontrado ahí en el boñete y pues con agua sola y buscando si tienen alguna pintura o una cosa clasificando. Me acompañan a que clasifican. Soy Antonia Cano, estoy junto con Mari Carmen que estamos lavando y clasificando así pues si vemos algún borde ya se lo decimos aparte. Hola, soy José y junto con mi compañera Ángela formo parte del departamento de clasificación. Tenemos que clasificar si son lípticos, galvos, huesos o alguna cosa diferente. Hola, soy Ángela y junto con mi compañera José, una vez clasificada la piedra, galvos y huesos, los metemos en nuestras bolsas para llevar un orden. Soy Milagros, lo que hago yo es las piezas que me dan mis compañeras, meterlas en una bolsa, clasificarlas y ya en el inventario colocarlos todo en orden. Me llamo Pilar y yo a lo que me dedico es al triado del material que hemos sacado de la cueva para buscar los huesecitos de ratón que nos pueden dar mucha información. Muy bien lavado, sí. Esto es un ratoncito. Ya lo había dicho yo, porque tiene los dientes así muy pequeñitos. Bueno, después de hacer todo el proceso de clasificación y demás, lo que realmente vamos haciendo es asignar un número de piezas a cada elemento que nos va saliendo para saber de dónde es su procedencia e incluso con las coordenadas UTM. De hecho, aquí tenemos algunas piezas de clasificación, por ejemplo, cerámica. Aquí tenemos una pequeña cerámica que incluso en el propio túmulo funerario la amortizaron. Algunos vasos de cadena baja que nos han aparecido completos y piezas con decoraciones campaniformes, un campaniforme tardío, tipo de hornazos, que son cerámicas más peculiares. La cerámica normalmente es muy mala, salvo estas excepciones que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la funcionalidad es simplemente para que dure el tiempo preciso para hacer esa especie de ofrenda o en el ritual, ¿no? El resto de la vida de esa cerámica no les importa. Por otro lado, tenemos material lítico hecho en piedra de bastantes características, como por ejemplo, bueno, pues hachas pulimentadas hechas con materiales diversos de pizarra o de basalto, algunas incluso hechas con materiales más peculiares, como pueden ser fibrolitas o incluso braztaleter de arquero, en donde, bueno, pues son placas que los propios arqueros se ponían en el antebrazo para que la cuerda no les diese y poder disparar estas puntas de flecha que tenemos, bueno, pues bastantes registros, como pueden ser este o este con pedúnculos y aletas, ¿no?, que son bastante llamativas. Por otro lado, bueno, lo que nos va saliendo son los restos humanos. Aquí, de hecho, tenemos el último individuo clasificado incluso por huesos de forma individual para que, en este caso, la Escuela de Medicina Forense de la Universidad Complutense pueda saber de dónde procede cada hueso y cada pieza en el propio enterramiento que nos ha parecido, que en este caso es la Tumba 7, ¿no? Esta tumba fue curioso, bueno, no es la real, pero sí que nos podemos hacer una idea que apareció asociada a lo que es una defensa de ciervo, ¿no?, es un método, bueno, pues, de ofrenda con carácter ritual y está relacionado, pues, a personajes importantes. No solo apareció la cuerna, sino que también aparecieron elementos cerámicos y alguna, alguna pieza lítica. Es una punta de flecha, la llamamos Palmela porque es una ciudad portuguesa en la que han aparecido esta clase de flechas y aparecen muchas aquí en Castillejo del Bonete. Sí, eso también es un pequeño puñalito. Esto lo dices un punzón, ¿no? Es un punzón, sí, sí. Me gustaría haceros una pregunta, yo ahora a vosotras, y es, ¿qué valor le dais a esto que estamos haciendo? Trabajar en campo es duro, la tierra está dura, hace sol, esto hay que tener mucha atención, hay que ser meticuloso y detallado para que luego todo vaya al museo de Ciudad Real. ¿Creéis que este trabajo que desarrolláis vosotras tiene valor, tiene interés? Me gustaría conocer vuestra opinión. Yo veo que es un trabajo muy interesante, lo mismo, había que trabajar más, ¿sabes?, porque hay mucho material que tendríamos que descubrir. Claro, o sea, tú has trabajado en otras campañas, ¿verdad? Sí, yo estuve el año pasado, el mes de agosto, en el Castillejo del Bonete, con él descubrimos el punzón y varias cosas. Cuéntame, ¿tú crees que esto realmente podría evitarse, no merece la pena hacer este tipo de trabajos? No, no, que va, al contrario, merece la pena hacerlo porque es muy interesante, descubrimos muchas cosas y aparte yo estuve hace 5 años en otra ocasión trabajando y ayudé también a las restauradoras y ahora me dedico a excavar con mis compañeras y sacar, intentamos sacar cosas buenas cada vez mejor. Sí, ¿y por qué tiene esto interés para Terrinches? Pues porque da nombre al pueblo y se conoce, por ejemplo, hasta en Estados Unidos, en el periódico, por ejemplo, salió una noticia que habían venido o querían venir arqueólogos de Estados Unidos y de otros países. Luego, por ejemplo, el año pasado se descubrió esta punta de flecha, entre otras cosas, en la campaña que trabajó mi hijo, por ejemplo. Muy bien, sí. ¿Cuál es tu opinión? Es bien para el pueblo, no da trabajo, luego además es muy interesante ir sacando cosas y ver a ver si podemos sacar el mosaico, que es muy interesante, pero no sabemos si lo encontraremos y nada, pues que es bien para el pueblo. Sí, gracias, sí, sí. ¿Y tu opinión? Pues a mí me parece estupendo esto de poder aprender tantísimas cosas y encima estar ayudando económicamente a tu familia, a tu casa y vamos, lo a gusto que estamos, estoy sintiéndonos ahí, que estamos haciendo algo que parece la pena. Sí, fantástico. Donde estamos ahora, tenemos dos columnas, estamos sacando unos muros, hemos sacado lo que es la calle, o sea, es estupendo. ¿Cómo estaba la Octavia antes, el yacimiento de este? Muy bueno, allí antes estaban, yo antes estuve hace unos ocho o nueve años, en un turno, se nos metían las vacas allí, nos quitaban la merienda, fíjate en lo que estaban todos, nos rompían muros y fatal, fatal. ¿Y en este momento? Pues ahí está maravilla, está todo hallado, han puesto un puentecillo para poder entrar, que hace cuando llovía para cruzar el rollo tela. Y vamos, estupendo, maravilloso, y todo lo que hay acabado allí, la externa, que es estupendo, haces una foto con la externa, nada más que por eso, hombre, sale a venir allí, para hacer una foto en la externa. ¿Sabéis si viene gente al lugar? Sí, yo, por lo menos a todos mis amigos y a todos los llevo allí, porque vamos, no los dejo a que se vayan de la externa, siempre las termas. El ponente no, pero las termas no me las he hecho. Muy bien. ¿Y cuál es tu opinión sobre este tipo de trabajo? ¿Merece la pena ser realizado o no? Pues claro que debe de ser realizado, porque allí se encuentran muchas cosas. También estuve en una campaña hace un año y encontramos también unas cuentas verdes, un collar, y muy bien. ¿Tenéis algún inconveniente en que este material acabe, por otra parte lo dice la ley, se vaya al Museo Provincial, o creéis que es interesante que el material de terrinches esté en unas vitrinas y en un sitio importante del Museo Provincial de Ciudad Reyes? Pues claro, lo suyo es que esté allí. Muy bien. Quería haceros una última pregunta. Aquí antes de empezar a trabajar los arqueólogos, hace diez años, los yacimientos, tanto Lantavia como Castillejo del Bonete, tenían agujeros de furtivos, había tumbas expoliadas, la gente venía y se llevaba las cosas. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre, bueno, qué opináis si va gente a los yacimientos y se lleva cosas, si eso sigue sucediendo en este momento, y como veis vosotros, que cualquiera del pueblo coja, y como son yacimientos del pueblo, coja, se lo lleve y luego pues lo venda. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? Ya no viene nadie a coger cosas porque la misma gente del pueblo nos encargamos de que no vengan ahí a romper nada ni a romper información. Sí, ¿sois conscientes de que se pierde información cuando...? Por supuesto. Sí, ahora con el trabajo que se ha hecho, ¿no? ¿Se aren los yacimientos, encima de los yacimientos, esto cómo lo veis? Pues fatal. Está mal. Fatal porque destruye todo lo que hay debajo de la tierra, que por encima no se ve, claro, pero por debajo es que hay tesoros, dijéramos así. Entonces lo van destruyendo, pues los araos levantan piezas, muros, de todo lo que hay lo destruyen. ¿Qué creéis que se debería hacer en este caso? Pues proteger eso y guardar unas lindes, unos metros, para que la gente no se apegue ahí. Y eso quede protegido solo para los profesionales, los que vayan a excavar. Muy bien. Estupendo, gracias. Uno de los trabajos fundamentales en el campo es realizar los dibujos de campo, precisamente para que quede todo bien documentado allí donde aparece. Y, bueno, pues esos dibujos de campo luego se transforman digitalmente y se presentan para publicaciones científicas o mostrar en salas museográficas, ¿no? Es muy interesante en los dos yacimientos que estamos trabajando en Terrinches cómo los dibujos de campo y las propias, que reflejan las propias estructuras de los yacimientos, ya demuestran una evolución en las arquitecturas. Por ejemplo, en la Ontavia tenemos muros claramente rectilíneos, tenemos muros de muchas decenas de metros. Hasta 46 metros es el muro más largo, más que hemos encontrado. Y son estructuras, construcciones, habitaciones ortogonales, rectangulares. Y, sin embargo, en Castillejo del Bonete, que es mucho anterior a la época romana, que es la Ontavia, Castillejo del Bonete es de la Edad del Bronce, lo que tenemos es un túmulo que es, en realidad, un amontonamiento de piedras con algunas estructuras circulares o depósitos rituales en los que ellos depositaban sus ofrendas. Pero hay, digamos, una arquitectura mucho más incipiente, porque es prácticamente 2.000 años antes que las que tenemos en la Ontavia. Y esto se refleja, queda claramente reflejado y se ve tanto en los yacimientos, pero luego también, para quien no pueda venir a los yacimientos, se ve en los dibujos. Esta es una planimetría de Castillejo del Bonete y esta es una romana de la Ontavia. La anterior era de la Edad del Bronce y esta es de época romana. Una vez trabajados los materiales, es el momento de llevarlos al Museo de Ciudad Real. Bien inventariados, limpios, procesados... ¡Vamos al museo! Hola, buenos días. Bienvenidos a Ciudad Real. ¿Qué tal? Hola, bien. Bienvenido. Bueno, pues vamos hacia adentro. Voy a gastar vuestra casa. La cultura de las motillas es una cultura importante, no solo desde el punto de vista provincial o regional, sino que está descrita en los manuales de literatura científica y de divulgación al hablar de la prehistoria y no solo en España, sino también internacionalmente. Y como es algo que sucede sobre todo en la provincia de Ciudad Real, también en el sur de la provincia de Toledo y un poco el oeste de la provincia de Albacete, pues el Museo de Ciudad Real es el que, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el que dedica más espacio expositivo a explicar esta cultura de las motillas y la edad del bronce. Lo que tenemos a nuestras espaldas son unas estelas de guerrero. En estas estelas de guerrero es interesante porque aparecen materiales de esta edad del bronce dibujados, como por ejemplo unas espadas o unos cascos de cuernos o aparecen también escudos. Pero vamos a ver qué hay en esta sala. La sala en la que se muestran las fases más recientes de la prehistoria de La Mancha cuenta con reproducciones, por ejemplo, de enterramientos, como este de La Encantada o también exposición de esas primeras actividades metalúrgicas de la historia de la humanidad sucedidas aquí, en la época de la cultura de las motillas. Y en estas vitrinas hay dos de ellas, concretamente, que muestran materiales de Castillejo del Bonete. Vamos a verlos en detalle. En los túmulos de Castillejo del Bonete nos aparece material de muy diverso tipo. Allí enterrado, junto a los restos de los difuntos, nos aparece una colección metálica de metales, de piezas. La verdad es que muy numerosa y también en muy buen estado de conservación. Aparecen objetos de adorno personal elaborados sobre hueso, hueso de animales. Y aparece también industrialítica, aparte de material cerámico, muy abundante también. Por ejemplo, tenemos este tipo de puntas de flecha. Las llamamos puntas de flecha de tipo palmela porque, bueno, pues tienen esta forma peculiar, obedecen y responden a una época muy concreta de la historia de la humanidad. Tenemos también este tipo de agujas muy apuntadas en un excelente estado de conservación y que hoy todavía podrían ser plenamente funcionales, son operativas. Y tenemos cinceles de sección, no como las agujas circular, sino en este caso cuadrangular. Quiero llamar la atención sobre esta punta de flecha, de tipo palmela también, que tiene el pedúnculo doblado, porque nos apareció en una tumba, no metida dentro de la tumba, sino encima de una hoguera que está sellando la tierra con la que enterraron a los muertos. Es decir, encienden una hoguera encima de los difuntos y a esa hoguera lanzan esta punta de flecha, la lanzan o la clavan. Y en ese acto de depositar con fuerza la punta de flecha, lo que hacen es doblarle el pedúnculo, que es la parte en la que se enmangaba el astil. Nos apareció en las cenizas de esa hoguera que estaba encima del nivel de tierra que estaba sellando la tumba 4, concretamente. Tenemos también en Castillejo del Bonete adornos personales, como estos incisivos de cérvido, que probablemente son colgantes, colgantes de adorno personal. O estas cuentas tubulares son unas cuentas chiquitinas que están preparadas para separar otras cuentas menores, son separadores de collar, o bueno, para funcionar directamente como objetos de adorno. Y quiero llamar la atención también sobre algunas piezas de material muy espectaculares, como este brazal de arquero, que apareció precisamente junto a los restos de un individuo masculino en la tumba 4. Este brazal de arquero es una pieza de piedra que protege el antebrazo precisamente en el momento del disparo para que la cuerda del arco no roce esa parte sensible de la piel fina del antebrazo de la persona. En este caso es un brazal de arquero que nos aparece precisamente junto a los restos del difunto en su posición funcional y que además es muy significativo porque es espectacular por lo grande que es. Vamos a ver otros materiales. Este es un puñal de remache, de un remache. Tiene un remache por un lado y otro remache por otro lado. En cuyo remache tiene restos de madera y tiene adherencias que son una concreción procedente de la vaina de la piel de cabra en la que estaba enfundado este cuchillo. Y además en este resto de piel y pelo que aquí hay que está ya meteorizado y fosilizado hay restos de un artrópodo que estaba parasitando precisamente esa piel. Es decir, todo el conjunto le importa no solo por el dato del metal o de la pieza sino también por todo el contexto que nos ayuda a reconstruir. Es una pieza que no es de bronce, es de cobre, de cobre arsenicado. Es decir, no tiene todavía una aleación de estaño. Esto nos ayuda a datar esta pieza porque es una pieza muy de las fases iniciales del bronce y no tanto del bronce final. Y además hemos hecho análisis de isótopos a estas piezas y otras de Castillejo del Bonete y sabemos que una buena parte de la colección de metales de Castillejo del Bonete procede de mineral extraído de las minas del entorno de Linares. Y cabe descartar, en cambio, que venga toda la colección de metales de Castillejo del Bonete de las minas del sureste o de las minas de la zona de Murcia. No tenemos metal de estas zonas. Esto nos habla naturalmente de la redistribución de materiales. Este apareció como ajuar de un difunto varón en la tumba que llamamos tumba 4. Tenemos también esta pieza que es un cuchillito que tiene unos dientes de sierra. Ahora los veremos con detalle. Y esta otra pieza que podría parecer una punta de flecha pero no lo es. Es en realidad un cuchillo muy reutilizado y por efecto de ese reafilado sucesivo ha perdido su tamaño inicial, que sería mucho mayor, para quedar al final como un útil más chiquitín. Pero en realidad en origen su tamaño pudo ser prácticamente como este. Eran objetos naturalmente preciados porque había poco metal en aquella época y se reaprovechaban una y otra vez. Tanto este cuchillo como este punzón de sección cuadrangular aparecieron ambas piezas como ajuar de la tumba 4 dentro de esta olla globular. Son también de Castillejo del Bonete estas dos piezas. Un vaso carrenado que apareció completamente fragmentado en muchas piezas, muchos fragmentos, pero que el Ayuntamiento de Terrinches con sus restauradores de bienes culturales ha reconstruido. Y también esta pieza con dos mamelones que apareció dentro de la cueva rodada y fuera de su contexto original. No así esta pieza y esta pieza, que son ajuares los dos de la tumba 4 de unos individuos que fueron enterrados y que en principio son recipientes que a excepción de estos materiales metálicos fueron depositados vacíos. El mero objeto de cerámico fue ya un objeto de ajuar. Es muy interesante esta pieza. Esta pieza es un botón de marfil. Un botón de marfil con perforación en V, como las que hoy llevan algunos abrigos todavía. Esta pieza aparece junto a esta pieza, que también es otro botón de marfil de perforación en V, pero como podéis ver son distintos. El hecho de que esta gire, ahora y sea difícil de colocar, es porque se llama de galapa o de caparazón, porque la barra de la que fue cortado, del colmillo de marfil, tenía esa forma cilíndrica. Mientras que esta barra, de la cual procede este botón, era una barra prismática de otro tipo. En ambos casos aparecen en su interior restos del cordón de esparto que cosía esta pieza al vestido o a la prenda que llevaba el difunto, porque aparecieron los dos en una tumba también. Y bueno, son piezas en las que se aprecia perfectamente los anillos de crecimiento del colmillo del elefante, que en este caso probablemente fuera un animal africano. No había en época de la vida y de uso de Castillejo del Bonete elefantes en la península ibérica y son otros materiales que nos hablan de tránsito, en este caso no solo interregional, sino intercontinental incluso. En los túmulos de Castillejo del Bonete la costumbre que tenían, ritual, no era como la nuestra, que es que enterramos a unos difuntos y en principio los dejamos descansar en paz. En este caso volvían recurrentemente a los túmulos, al yacimiento, para probablemente momentos significados vinculados con unos eventos astronómicos, quizás en los solsticios, seguro, porque tenemos corredores orientados al sol, pues volvían al lugar a mover los huesos de los muertos. Es decir, primero enterraban a los muertos en unos sitios, a partir de ahí cuando estaban descarnados y esqueletizados, cogían esos huesos y los llevaban a otros lugares, sobre todo, pero no eran muy meticulosos con esto. Cogían sobre todo los huesos grandes, los huesos largos, los cráneos y no todos los huesos los recogían. En este caso concreto, al que me voy a referir ahora, nos encontramos con algunos huesos pequeños de diversos individuos, además, como por ejemplo son falanges o son vértebras o algunas costillas, son huesos que se ven, o sea que no son casi invisibles, no se ven, pero los dejaron allí. No tenían voluntad de coger todos los huesos, sino solo los más significativos. Y junto con esos huesos que dejan, dejan también algunos objetos que se les pasan, porque son prácticamente estos sí invisibles, a no ser que cribes el material, como nosotros hacemos, ¿verdad? Al cribar el material de esta acumulación de huesos, nos encontramos concretamente estas cuentas de collar. Son unas cuentas, son unos objetos de adorno personal, que están descritas así en la literatura científica, pero hay que tener la cautela de pensar que no necesariamente son cuentas para ser puestas alrededor de un cuello, porque podían ir también en una pulsera o en una trenza ornamentando o ser incluso objetos para intercambio, es decir, que la funcionalidad y el objeto que hoy vemos pudo tener muchos usos distintos. Pero es significativo que son, aparecen muchas cuentas y además nos aparecen de muy diversas procedencias. Nos aparecen de lugares distintos de la península ibérica que también nos dicen que son materiales que llegan y se entierran y se dejan ya para siempre en Castillejo del Bonete, pero en este caso proceden de unas minas de Zamora y de algunas otras minas que aún no han sido descubiertas de la península ibérica también. Son cuentas, como veis, muy pequeñas. Hemos hecho análisis de rayos X y hoy sabemos por esta difracción de rayos X que son variscitas. Antes estaban descritas en la literatura simplemente como piedras verdes. Hoy sabemos que son variscita, concretamente. Los arqueólogos tenemos como misión fundamental no recuperar objetos. Esta es la visión de la arqueología a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Se iba a Egipto, se cogía un obelisco y se llevaba a la plaza de París. O se iba a los templos de Atenas, se cogía el frontispicio del Partenón y se llevaba a los museos, grandes museos europeos. En este momento la visión de la arqueología es otra. Lo que debemos hacer los arqueólogos es proporcionar las herramientas basadas en una sólida investigación científica para producir discursos que permitan a la gente ser más culta, más libre y entender por qué venimos y hemos llegado al lugar en el que nos encontramos hoy. En ese sentido el Museo de Ciudad Real es un museo que en este momento proporciona esa función social, esa función social que perfecciona el trabajo de campo y ayuda a proyectar a la sociedad el discurso, los conocimientos que los arqueólogos obtenemos. Os invito a la gente que nos escucha y nos ve a ver los materiales de Terrinches y todos los que muestra el Museo de Ciudad Real porque realmente es un museo que merece la pena.